Maticada Ipica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy jueves 18 de julio en Goldstream Park y también en el hipódromo de Laurel Park Disfrútenlo por la pantalla de Ipica TV Por la parte central de la cancha, el número 4 Electric Show cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park La primera competencia de la tarde, está en punta con Fusho Baby Boy Allá viene On The Turf por la parte central de la cancha Comprometerlo, está a medio cuerpo, dominando el número 6 con Fusho Baby Boy, con Julio Correa, On The Turf cargado adentro Está en el segundo lugar el cuerpo y medio, pero que va Les gana el de José Corrales con Julio Correa y no puede perder Ganó con Fusho Baby Boy, segundo The Turf Tercero para Promising Pistol, cuarto para Riley Félix Rage Away también Terce en la pelea y por dentro Roger Zulfel trata de mejorar por dentro cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Ion The Turf en punta, Revolucionario Rose sigue insistiendo por la parte central de la cancha Mientras que Roger Zulfel trata de colarse pegado a la baranda interior Y por la parte estera, Rage Away, cuatro yeguas con oportunidad de ganar Dominando el dos, la yegua Ion The Turf en punta, pero por fuera Rage Away con Víctor Rosales está desplazando Y se viene a liquidar en la segunda competencia de la tarde Va a ganar Rage Away la de Claudio González Ganó Rage Away, segundo Revolucionario Rose Tercero para Ion The Tapping Now, cuarto para el uno Roger Zulfel después Right to the Sunset Friend My Charlie por dentro en 45-4 para la media milla Cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Pero ahora sí despega Friend My Charlie Saca ventaja de tres cuerpos Su enemigo por ese esquí es Ser My Heart Que por la parte externa viene pasando el segundo Pero que va, se escapa la pupila de Ronnie Jetkin Con Víctor Carrasco, imposible que se pierda esta tarde Muy fácil, trae cinco, seis cuerpos Les metió la recta Friend My Charlie Segundo Kiss My Heart, tercero en la raya por fuera Morbeth, cuarto para High Está en punta de Igen, la busca por la parte externa Mientras que trata de colarse Online Magic Cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park Mirando hacia atrás, Víctor Rosales Trae ventaja de cuatro cuerpos En el segundo de Igen, en el tercero Online Magic Pero se escapa la pupila de Phil Shuntan Sin hacerle nada El aprendiz Víctor Rosales, muy fácil Trae siete, ocho cuerpos Les metió la recta Miss Guida En la cuarta competencia de Laurel Park Segundo Online Magic, tercero para Day Y en cuarto para Judy Blue Eyes Team Arion, cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park Trata de colarse Star Wiget entre dos Y por la parte externa, los sin limbo Los sin limbo por la parte central de la cancha Está pasando a dominar lo que se viene topando Con el número cinco, Star Wiget Los sin limbo con Weston Hamilton Se escapa con cuerpo y medio Star Wiget para el segundo Pero tarde, ganó el ejemplar número seis Los sin limbo Segundo Star Wiget Tercero para el ocho Blazing Arion Cuarto para Out of the Park 21-4 El parcial para los primeros 400 metros Pasó a la punta Y Sashoutin Ataca a Barclays Lion Por la parte interna Mientras que Umaybeth Empress Viene pasando al tercer lugar Está en punta Y Sashoutin Ataca por la parte interna Barclays Lion Que la está alcanzando Barclays Lion Y viene volando La número tres Umaybeth Empress Por la parte externa Pasó Barclays Lion Umaybeth Empress Por la parte externa Corre mucho Contra el número cinco Aquí está la raya Ganó Barclays Lion Segundo Umaybeth Empress En el tercero Y Sashoutin Cuarto para Wildcatting Se despega Citigol ahora con tres cuerpos Desde el fondo El que mejora bastante Frito Tron Pegado a la baranda interior Cuando ingresan ya A la recta final De Laural Park Está adelante Citigol Mirando hacia atrás Julio Correa Se acerca El ejemplar Frito Tron Con Víctor Rosales Que viene a buscarlo Por la parte central De la cancha Citigol está en punta Insiste Frito Tron Por la parte central De la cancha Está a tres cuerpos Se defiende Citigol El pupilo de Lazy Godet Insiste Para el segundo Frito Tron Pero está crecido El siete Citigol Ventaja de dos cuerpos y medio Insiste Frito Tron Para el segundo Pero tarde Ganó Citigol Una gran carrera Segundo Frito Tron Tercero es un off Cuarto Para el ejemplar Sounder BBQ Por la parte externa En 22-3 El parcial Para los primeros 400 metros Cuando ingresan ya A la recta final De la Aural Park Baron Aflugrat por dentro Está en punta Ataca Strollersmoking Que desplaza por el centro Y se viene a la punta Desde el cuarto Mejora bastante Por fuera Time Flitby Está en punta El cinco Strollersmoking Saca ventaja De tres cuerpos En el segundo Time Flitby Pero que va Otra victoria Para el aprendiz Julio Correa Y no puede perder Ganó Strollersmoking Segundo para Time Flitby Tercero en la raya Por dentro Baron Aflugrat Cuarto para Rainmaster Y mañana viernes 19 de julio Vuelve la acción Ípica Tanto a Gostring Park Como a Laurel Park Y los 100 mil dólares Garantizados De la Strona Peak 5 Los esperamos Tanto a Gostring Park